Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me la voy a llevar a la toa, pa' un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, ey, que sonrían las que ya les metía, en un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí, me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María, y mi primer amor se llama Batalía, tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me llora todavía, y las DPR que toita son mías, una dominicana que juega bombón, Uva, uva bombón, la de Barcelona que vino en avión, y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que vuelven con mi corazón, quise ir a mudarme con todas con una mansión, el día que me casé te envío la invitación, muchacho deja eso, ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana a otra, ey, pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias, ey, ey, muchas novias, hoy tengo una, mañana a otra, Titi me preguntó, go, 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 go Saluden a ti, ti, vamos a tirar un selfie Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho, el diablo azaroso Suéltese a mi vivir que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti Muchacho, el diablo, coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío Y mañana te vas Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Y llevarse el crédito Ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí Sorry, yo soy así No quiero ser así No, 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 no Gracias.